Hola papi, este es Núñez, ¿quién le habla? Aquí me encuentro con John Wayne en el Winfrey Café, brother. Está aquí con nosotros, allá de Miami. Los cartacos, poniendo el barrio en esto, papi. Tú sabes cómo vas a ir por la calle, John Wayne. Éstate para acá, papi. En la calle, por ellos, mire. Ahí está el ñaño. Mire, la gente de John Wayne, aquí, ya tú sabes, grabando para irte, cantando el copo a John Wayne. ¿Qué pasa, papi? Allá desde Miami, poniendo el copo en acto, ya tú sabes. YouTube, papi, a fuego. Este es el barrio, de verdad. Este es tu barrio, papi, de aquí tú saliste, papá. Oye, papi, tanto tiempo a fuego. Te falta frec. Ya tú sabes, echa para adelante, papá, y siempre poniendo el copo en acto. Tranquilo. John Wayne, papi, ya tú sabes. John Wayne, papi. Se los dije que no fue, que este es el barrio, papi. YouTube. Ustedes lo saben. Papi, todo el mundo graba en La Perla, todo el mundo graba en San Juan. Todo el mundo son cantantes y no son del área, pero aquí hay uno, papi, Salinas, Puerto Rico, El Coco, el barrio más grande del mundo. Registrado por los Guinness, papi. Ese es John Wayne, ya tú sabes. Registrado por los Guinness. El vacilón.